...os pueden hacer el índice de fuerza corporal o pueden también hallar atención. Ellos, los técnicos, saben que habéis hecho esta prueba y habéis comido y bebido. Se lo decís, oye mira, yo he comido, me he bebido una botella de agua. Y ellos lo tenéis en cuenta a la hora de hacer las pruebas. Y un poquito más a la derecha, aquí al fondo, en la esquina, tenéis una barra donde van unas cervecitas con limón. Por aquí viene, por aquí viene esta gallera de New Day, que ya ha hecho los problemas de vosotros. ¿Se acabe a dar un comentario? No, 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 no. Ah, bien, se había hecho que hay una, bueno, oye, es precioso el guión. Gracias.